para cada equipo. Sí, bueno, lo que estabas diciendo tú, en el sentido de que diferenciarse en tres puntos, bueno, pero hay una diferencia clara, Juventud encaja muchísimos puntos y Unicaja, vamos a decir que es más sólido defensivamente, y eso refleja un poco los dos estilos de los dos equipos. El Philan defendido por un Will McDonald que hoy no tiene nada de pelo. Ah, ese de llegar y tirar no le interesa. Robinson ahora tampoco. Servio, no, ese rebote largo para Robinson, el que fuera MVP de la pasada jornada iba Robinson forzando la falta, le va a caer aquí y el rubio. Robinson de eso se puede aprovechar, el otro día acabó con 23 puntos, 6 balones recuperados. Vamos antes, sí, él estaba, Robinson estaba llegando contra tres, ¿no? Y él no ha parado su carrera, es decir, son incisivos, ¿no? Y eso no le importa, su entrenador. No, es una filosofía, ¿no? Es la filosofía que quiere que este equipo, el equipo muy joven, pues que desarrolle una... Deja para Pera Tomás de nuevo, buena defensa ahora del Unicaja, la cinta de Robinson, ahí va Robinson en la cintura, a punto de perder la bola, pero consigue Karastas, Robinson, Russell Robinson. Ritkovic. Ahora anterior, bien ha puesto la mano ahora Robinson, ahí va el contraataque, Pera Tomás un poco larga, pero la coge bien el capitán del DKV. Es que por ahí van a tener dificultades. Recupera la bola, sobre el límite de la posesión ahí va Robinson, Karalinec. Bueno, iríamos apuntando. Jorri Trías es uno de los que te gusta a ti también, mucho. Hay muchos más, muchos que me gusta. Unicaja ha hecho un paso de defensivo con manos, con flexibilidad. Bueno, es un poco lo que hubo en año y realmente puede hacer muchísimo daño. Lampamento de tres de San Blanco, no, el rebote. O sea, yo pasaba por ahí y me ha tocado, ¿no? Ahora se va Robinson a tabla, Karastas de Robinson. Siendo ser más intensos en los bloqueos, si quieren que esto se les ponga bien, luego cargar rebote defensivo, que están tirando. Desde San Sebastián, 41 Lagunaro, 38 Meridiano. Ha recuperado el color, digamos. Sí, sí. Acaba de entrarle otra vez el color en la cara. Con lo que has dicho antes, gustaba el hombre. No, lo digo. DKV, Robinson, pintando el triple. Error ahora en el pase. Ahí va Fueyde. A la cara esto, ¿no? Robinson. Cinco segundos. Se ha mirado el cloro y se la va a jugar. Ahí falta. Falta de McIntyre. Pues rompe Urias. Pues este triunfo era muy importante. Se ha podido dar a siete, ¿eh? Ahora Robinson, Karastas. Tres que no metes, dos que recibo fácil en una transición. 65-82. Último minuto. A por el segundo. 86-82. Ahora los bloqueos a McIntyre. Deben ser buenos. También llorando.